Y Bronco Digo, estuviste buscando mucho tiempo a Munguía, pasó cuatro años en la división y se fue a 168 Charlo, dos años sin pelear y casi que se habla de una posibilidad concreta de enfrentar a Canelo. En el caso puntual de Charlo y Munguía, ¿crees que están evitando a Carlos el Bronco Adames? Sí, Munguía viene, lo de Munguía ya, es como Dios que lo cruce en mi camino, porque desde la 154 él viene corriendo, 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 corriendo y no se da. Subimos a la 60, volvió Dios, me lo puso en el camino, ven aquí, aquí tengo este el tuyo, dice no, no, yo no quiero este. Me cruzó a Charlo, ya Charlo se fue corriendo para la 68 también, porque dice no, este tigre si me agarra, me acribilla. Entonces yo digo que ahora mismo soy el 60 más temido que hay y te pudiera decir que es más fuerte, o sea, yo puedo decir que soy el más fuerte de los 60 que estoy en la actualidad. Al Inca Nuli yo sé que no me va a enfrentar porque ya él sabe lo que yo le hice en el parring y yo no creo que me vaya a enfrentar. O sea, lo único que tú acabas de decir ahorita fue el Triple G, que todavía no me ha visto la cara, 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 pienso que sí puede enfrentarme. Pará, Bronco, dijiste, ¿ya lo atendiste en el parring a Al Inca Nuli? Sí, ya lo atendí en el parring, ya él me conoce, ya él sabe el poder de mano que tengo y lo peligroso que puedo ser. ¿Hace cuánto fue, Bronco, si se puede saber? Un aproximado de dos años. ¿Vos peleabas en Super Welter? Peleaba en 54, sí. Ok. ¿Qué se vieron una vez en el parring? No sé si, yo sé que muchas cosas de gimnasio no se cuentan, pero... Exacto, nos vimos un cara, no tenía parring yo. ¿Vos estabas con Robert? Sí, no tenía parring y top rang me habló, mira, va un ruso para allá a hacer parring contigo. Digo, ok, vámonos. Y cuando llegó hoy, nos lanzamos, ¿cuántos rounds? Vamos a lanzarnos seis. Ah, no aguantó seis el cabrón, aguantó cuatro apenas. No. Ah, se terminó antes de tiempo. Upa, se viene picante, ya hay bronca de gimnasio entonces. Sí, sí, ya él sabe lo que le espera, él sabe lo que le espera y yo no creo que él aguante la presión del caballo bronco, no creo. Y bueno, bronco, ahora me vas a tener que desmentir o afirmar una leyenda que se dice también de sparring, no sé, realmente hay que chequearlo con las propias fuentes, si no me quiere responder no me responde que yo lo voy a comprender de igual manera. O sea, dice la leyenda que usted noqueó en sparring a Munguía, ¿usted ha hecho sparring con Munguía o nunca ha tenido la posibilidad, no? No, no, nunca Munguía y yo nunca me he hecho sparring, realmente nunca, Munguía y yo no nos hemos visto entrenando ni siquiera juntos. Ah, ok, ok, no, bueno, se corta el mito entonces. Sí, sí, así es. Ah, no, bueno, porque decían también que venía ahí de aquella época con Robert García, pero bueno, fin del mito. No, él nunca se vio la cara, Munguía, yo no me he visto la cara a River Ring, cuando no la veamos, sabe que tiene problemas serios, yo se la aplico, yo no tengo que ver, yo hice sparring con Benavides, con Caleb Plant, he hecho sparring con muchos peleadores buenos y se la aplicaba a muchos, Crawford, se la aplico. Con Benavides que encima es un crucero, me imagino, en sparring a nivel cero. Yo era 54, yo era 54 y me lancé y me lancé seis rounds con Benavides y Benavides en crucero allá arriba. Y pero, ¿usted cree con la mano en el corazón que esa pelea con Munguía se lidara en alguna oportunidad? Creo que no, creo que no, es que el problema nada más no es Munguía que me teme, me teme su compañía entera, o sea, no es solamente él, o sea, si me temiera él quizá, perdón, el problema de temerme, si fuera él solamente nada más, quizá el Munguía lo obligara y dijera, mira, tiene que pelear con él, o, o, ¿me entiendes? Pero como él, el equipo entero, no, no creo que, no creo que se atrevan. Guau, y ojalá que se haga esa pelea, la verdad que sería un tirote y que además se viene esperando hace bastante. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice usted que pasa con Charlo? ¿Pelea con Canelo? Yo creo que si pelea con Canelo, igualmente va a pedir de quedarse con su cinturón y en caso de una derrota, no sé si ser campeón o no, pero el Consejo Mundial de Boxeo, que usted es campeón ahí del organismo, ¿le da algún tipo de razón o le dice, bueno, bronco, hay que esperar? ¿Cuáles son los pasos que le dicen desde arriba? Yo pienso que Mauricio debería mirar para este lado, o sea, también decir, bueno, te estamos dando una de dos, o pelea con el bronco o pelea con Canelo, no te podemos dar todos los beneficios porque ya tienes dos años en una pelea, o sea, tiene el título en secuedro total, un secuedro que hizo con el título, tienes dos años en una pelea, ahora tú vas a subir a una división a pelear, va a ganar buen dinero, yo entiendo que como justo que tú eres, tú debes dejar el título para que pase a mano de otro, haga tu pelea grande, que tú has soñado toda la vida de hacer tu pelea grande, pero ya otro tiene, ya otro es campeón en esa división, o sea, es mi punto de vista, o sea, a él quitan todo, a Benavide, a Morel, los 68 los quitan de ahí, de número uno, los ponen a él de 60, número uno, a pelear por todos los títulos de 168, y aparte de eso, no le quitan el de 60, o sea, es como algo, yo te pudiera decir que Mauricio Suleman, con todo mi respeto, goza de todo mi respeto, una persona muy respetuosa, muy cariñosa a él, lo aprecio mucho, pero pienso que debería mirar ya para este lado y decir, realmente, yo he hecho mucho, o sea, dos años no peleaste, no va a defender, ni siquiera vas a defender la faja, porque va a pelear en otra división, debería, ¿me entiendes? Ben, pásame la faja, se queda el bronco con ella, o la pelea el bronco con alguien, o sea, y listo, o sea, y te va a ir a hacer tu pelea con Canelo, pienso yo que debe ser lo justo, pero lamentablemente estamos en un mundo que los jefes son los que toman la decisión, y estamos esperando que él, como es el presidente de la asociación, que él tome la decisión correcta. No, y qué bueno que lo digas vos, hermano, porque aquí nosotros siempre cuando criticamos o cuando ponemos en duda acerca de por qué no se respetan los organismos, no se basa por una cuestión de respeto al deporte o hacia nosotros los aficionados, sino una cuestión de respeto hacia ustedes, que literalmente dan la vida arriba de un ring, que están a la espera de ver qué pasa, que no tienen una respuesta fija, que muchas veces tratan de congelarlos, o por ejemplo en este caso un stand-by de dos años, y realmente, como lo digo aquí coloquialmente, y disculpe la palabra bronco, se cagan en el boxeador, que es en realidad el que deja la vida arriba del paralelogramo, pero en el caso puntual de Charlo, porque hace poco vivimos algo en 140 libras que a Josh Taylor le habían sacado 3 de 4 cinturones, por no aceptar peleas mandatorias, algo que realmente no pasa en el boxeo, porque digo, está Charlo hace dos años sin pelear, y de repente a un boxeador, creo yo, por ser escocés y no vender, le sacan los cinturones, pero en el caso puntual de Charlo Bronco, ¿crees que es por una cuestión de que vende el boxeador? Entonces, como vende y como genera dinero, quizás tienen cierto tipo de trato especial? Yo te pudiera decir, si te digo que lo sé, no lo sé, pero lo que se ve, lo que se ve no necesita pejuelo, como decimos los dominicanos, porque si tiene, si este que haya de lejísimo por ahí, le quitan la faz porque no lo pone mandatorio y no quiere pelear porque no se la quitan a él, que lo pone mandatorio y se va a otra división y le dejan la faz, ¿entiendes? Es como, wow, aunque uno no quiera admitir que hay cierto favoritismo, sí lo hay, aparte de eso tiene dos años que no pelea, dos años, no te ponen dos años, ni siquiera tiene problemas. Bueno, todos los atletas, si no vimos a Teófimo, todos los atletas pasan por problemas personales, todos los atletas. Yo, antes de pelear mi título mundial con Montiel, venía de la pérdida de mi cría. Aparte de eso, perdí mi... En pleno campamento, y usted perdió, fue a pelear igual. Igual, o sea, y aparte de eso, perdí mi visa, tuve que irme a México a recuperar la casa y no llego a la pelea, y me subí ahí y acabé ese cabrón en tres rasgos. O sea, todos los atletas pasamos por problemas personales, porque tanto... Ah, tiene problemas... No, está bien, tiene problemas mentales, tiene problemas familiares, tiene problemas mentales, tiene vainas, pero usted va para la 168 a pelear de número uno por toda la faja que tú todavía no siquiera has hecho ni una mandatoria para pelear en la 168. Aparte de eso, tiene un título de 160, que tiene dos años que no lo pelea. O sea, vamos a decir que es algo como ilógico, algo que no se le... Por más que uno le busque la forma, no se le encuentra. Pero como te dije ahorita, somos gallos de batalla y seguiremos esperando. El problema no está en los atletas, los fanáticos. Yo diría, con mucho respeto a las asociaciones, yo diría que el problema está en las asociaciones, porque si yo soy mandatorio y tengo que pelear contigo... Ya yo soy mandatorio y tengo que pelear contigo. O sea, no importa que sea un riesgo pelear contigo, es mandatorio. Por eso es mandatorio. Entonces, si no peleo contigo, me voy a pelear con otro. Peleo con otro que le falta un brazo, le gano y todavía sigo mandatorio. No, olvídate, tú no peleaste con el que tenía que pelear. Ven, ya tú no... Baje, baje, baje del ranking, sí. Te elimino del ranking, te elimino, pa. Hasta a veces, si vuelves y te posicionas mandatorio, o sea, así se van a tomar los riesgos. Así nada más vamos a pensar, ah, yo soy mandatorio, en cualquier momento puedo pelear por un título del mundo. No, si yo no peleo con el mandatorio, me van a arrancar de ahí, o sea, me voy a ir de ahí. O sea, entonces, pienso que los organismos deben tomar más conciencia. Si no llegó tu tiempo de defender y no defendiste, literal, se fue tu título y se te va de la mano. O sea, consecuencia es lo que quiero, mejor dicho, que haga consecuencia en los organismos. Y yo pienso que va a cambiar rotundamente. La pelea se van a tener que hacer sí o sí. Porque se hacían antes, porque antes era una sola faja y había que... Había que disputarla, claro. Si tú tenías esa faja, tú tenías que batirte con quien sea. Entonces, por eso antes se veía la pelea más competitiva y más grande. Y todo el tiempo se va a decir que antes se hacían mejores peleas que ahora. Pero es por esa misma situación, yo digo, porque antes era una sola faja y había que pelear por ella y había que arriesgarse. No, ¿y cómo se hace ya la última, Bronco, para manejarse desde lo mental y que no te termine ganando la frustración? Porque digo, yo siempre digo, el caso tuyo, Benavide, que está hace más de un año y medio como mandatorio. ¿Cómo vences a esos demonios mentales que me imagino que en algún momento pensás, che, al final no voy a terminar peleando nunca? Son estresantes, son estresantes, no te puedo decir que no son estresantes. Pero a veces cuando te mantiene activo, teniendo peleas, te mantiene activo peleando. Por lo menos, o sea, dice, por lo menos no estoy haciendo mandatoria, pero estoy peleando. O sea, estoy haciendo lo que me gusta. O sea, te están dando un compromiso. Cuando te están dando un compromiso, el tiempo va a ir llegando y va a haber momentos que van a decir, ya no hay otro, ¿qué te ponemos? Este es el que tenemos que ponerte y ya no hay más. O sea, o no hay más, o qué. Entonces, ya cuando se cierran todas las puertas, ya solamente queda una sola que tiene que abrirse. Entonces, ahí es el que se hace el momento. Por ejemplo, mira, Crawford y Spencer. O sea, ya ellos se cerran todas las puertas. Ya no hay para dónde correr. Ya Spencer no tiene con quién pelea. No, y te digo que ya hasta bajó el interés de esa pelea. Se perdió hasta las ganas, el deseo. Las ganas, porque estaban las dos puertas cerradas. Spencer no tiene con quién pelea. Crawford no tiene con quién pelea. No, ya que se joda eso, peleen ustedes dos. Entonces, es así. Entonces, va a llegar un momento que Canelo no va a tener con quién pelea. Benavides no va a tener con quién pelea. No, peleen ustedes dos. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que creo que va a ir pasando con el tiempo en el boxeo, sí. No, y que se dejen de embromar. Yo siempre digo lo mismo. No es que el boxeo esté pasando por un mal momento, ni mucho menos. Al contrario, hoy en día hay muchos más canales de difusión para el boxeo. Hoy en día el boxeador puede ser mostrado mucho más que en los tiempos de antes. Entonces, el gran problema de ahora es que no se hacen las peleas que se tienen que hacer. No es que el nivel sea bajo. Hay buenos boxeadores. Sobra la calidad. El gran problema es que no se chocan. No se chocan. A veces no quieren tomar riesgo. O el peleador no quiere tomar riesgo. O el manager está cuidando para buscar una buena bolsa. Eso es así. No es como antes. Porque te digo, tú eres bueno, sí. Peleas con este para ver si tú eres bueno. Saber ahí, bueno como no es. A veces si era bueno, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Jaime. Ah, es bueno. Enfrentó a un peleadorcito. Enfrentó a su abuelo. Porque de verano puede ser su abuelo. Su abuelo lo enfrentó y su abuelo tuvo al noquearlo. Se vio. No lo pararon porque estaba en su casa. Y el papá era el árbitro. Y la mamá al juez. Y por ahí María se va. Por eso no perdió por nocao. Pero se vio apretado. Se vio apretado la noche entera. Y no. Y se proclama bueno. Campeón plata. No, joder. Qué cosa. No, y le digo una cosa. No lo quiero amargar. Lo rankearon número 2 ahora en las 168 libras. Oye. Le voy a enviar el ranking. Y luego le voy a mandar el ranking actualizado. El CMB número 2 en las 168. ¿Con quién va a pelear? ¿Con quién va a pelear? ¿Con Benavides o con Morel? ¿Con quién va a pelear? No. No va a durar dos rounds. O sea, no va a ser dos rounds. Es una pelea. Claro, no va a durar dos rounds. Con Benavides no creo que vaya a aguantar. Con Morel, ni menos. Porque ese Morel sí. Zurdo y pega durísimo. Entonces, con este viejito de 47 años, casi lo noquea. No. No, no. Mejor no le digo más porque se amarga. Yo cuando me pasaron el ranking yo no lo podía creer. Porque aparte me puse a tener división por división porque, digo, alguna sorpresa me voy a encontrar. Y me encontré ahí como un guía rankeado número 2 con el campeonato de plata. En la 168. ¿Y una pelea? ¿Hizo una pelea con una pelea en 168? Que no se sabe si ganó, no se sabe si perdió, no se sabe qué pasó. No, y con cuatro años de vacación en la 160 porque el 160 no peleó con nadie. Con nadie. Entonces, y ahí, bueno, pum, número 2. Ahorita, ¿quién está de número 1? ¿Benavides? No, Benavides está campeón en 168. 168, Minvili, Cristian Minvili, canadiense. Oriente Minvili dura siete meses que no pelea y pasa a ser número 2 y él pasa a ser número 1. Sí, sin pelear. Sin pelear. Sin pelear. Eso es así. Eso es así. Qué bronca. Pero bueno, ojalá que realmente cambien rápido el tema de los ranking hicieron que directamente los eliminen, que vayan sin tapujos y que digan, no, acá pelea el que tiene más seguidores en Instagram, pelea el que, y listo, porque si no, claro. O sea, duele, duele, pero si se van a manejar así, ¿para qué me arman un ranking, un orden, una seriedad? Exacto, exacto, exactamente. Exactamente. La palabra. La palabra. La palabra. La palabra.